¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos aquí con la doceada parte de la Lego, guía de Lego Harry Potter. En esta ocasión vamos a terminar la segunda película de Harry Potter en la Cámara de los Secretos. Vamos a jugar el doceavo nivel que se titula El Basilisco. ¿Por qué tengo alumno en peligro rescatado? Básicamente es porque el alumno en peligro de esta zona es obligatorio. Lo van a salvar si o si ni un modo de historia, así que no podía salteármelo para mostrarles. Pero igual les voy a mostrar dónde está escondido. Para este... ¡Hoy! Me dio un... Quería estornudar. Quería estornudar y mi voz se fue a la mierda. ¡Qué buena, ¿verdad? Vale, para este nivel vamos a jugar con la profesora sinistra que le explicamos en el capítulo anterior. A ver qué onda, a ver qué puede hacer, a ver cuál es su diseño. Y la verdad es que nunca lo he visto fuera de... Nada, no lo he visto nunca. Bueno, hay muchos personajes de... Ay, perdón, un poco el micrófono. Hay muchos personajes de este juego que no voy a ver nunca, la verdad. Aquí la barra de monedas se consigue con... 60.000 monedacas, así que mucho ojo. Mucho, mucho ojito. Se pueden conseguir, la verdad es que en esta misma zona, así que... Ojito, cuidado. Se las conseguimos al toque. En esta zona no hay prácticamente nada, así que la podría hacer literalmente toda en cámara rápida, pero no porque quiero mostrarles dónde se consigue al alumno en peligro, que es acá. Es obligatorio, así que para este punto que ya lo van a tener de buscar, incluso. Pero bueno, yo cumplo con mostrarles todo. Vale. Suki, le disparamos a este para que haga su... Su cinemática y sus cositas mientras. Permiso. Vale. Agarro las monedacas por aquí y por acá. Bien. Bien. Nunca vienen mal las platitas. Nunca nos caen mal unos nivelesitos más. Bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien. Así me gusta. Vamos marchando bastante, bastante bien. Bueno, construimos acá. Vale. Hacemos un poquito de parkour. Conseguimos 60.000 monedacas. Y con eso podemos pasar a conseguir el mago auténtico. Bueno, increíble. Ahora ya podemos conseguir todas las monedas que queramos. Vale. Si no lo tienen, bueno, reconecten todo. Pero si no tienen multiplicador, agarren todo. Yo voy a pasar un poquito ya de romper coste y conseguir plata. Salvo por mi codicia natural. Pero quitando eso, voy a pasar un poco de las monedas. Vale. Eso se vio súper salubre. Hay que eliminar a las plantitas que están ahí. Permiso. Nos ponemos el Lumus Solem. Vale. Con permiso. Ay, perdón. Lumus. Bien. Nos ponemos el Leviosa. Ahí está el alguno peligro, que es uno de Hacepo. Vale. Es obligatorio, porque como vieron, tuve que abrir la puerta para pasar de fase. Así que no... Repito. Lo van a salvar si o si, ¿cachai? Vale. Nos ponemos el Leviosa. Bajamos el tercer baúl para poder bajarlo de una. Destudio el sistema de tuberías, básicamente. Y volvemos al gato. Vale. Hacemos este circuito. Let's fucking go. Abrimos. Ay, perdón. Baje antes. Y rompo el botón con la cabeza. No... Nadie me dice qué hacer. Ahora quiero buscar a esa rana para que salga de ahí. Vale. Nos cambiamos al gato. Voy a voltear ese sistema de basurero. Netamente porque puedo y porque quiero. ¡Solo! ¡Si! 1, 2, 3, 4 Burn it down! Vale, avanzamos a la segunda fase Aquí mucho ojito con los esqueletos Porque tenemos que construir 4 Vale, tenemos el primero Este nos va a dar un pedacito de casa Así que, ojito 1 de 4, el segundo lo tenemos acá Vale Voy a conseguir esas monedas que están allá No las necesito, pero las quiero Vale, nos ponemos el humos Con permiso Con permiso, plantitas Que me harían el favor de morir Vale Conseguimos la plantita Creo que matar las no era necesario, pero ya lo hice Violencia injustificada Aprobada Vale, me voy a cambiar Dime que tengo Tengo a Neville con pala Let's go Let's go Let's go 1 de 4 Vale Acá tenemos 2 de 4 Tenemos al tercer esqueleto aquí Lo armamos Vale 3 de 4 esqueletitos Bien El resto de las cosas se encuentran arriba Ahora Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Nos ponemos a un mago oscuro Lo primero Para que A mierda Para que avancemos con más velocidad Voy a ponerle el destapa caños al Al pulpo en la boca Porque se lo merece Por hincha copo Vale Y luego nos ponemos a un mago oscuro Porque lo vamos a necesitar Con el humos Eliminamos un poco las protecciones de los cofres Vale Nos cambiamos Mago oscuro Mago oscuro Mago oscuro A Lucius Malfoy Vale Abrimos primer cofre Y tenemos al Mago verde Vale Este es un mago cochino Y el segundo cofre A ver a quien nos da Porque son dos personajes A Gilder Gilderoy Loveheart Vale Vamos a decirle a Loveheart Loveheart Sabes que La primera vez que lo leí Lo dije bien Pero Después dije cualquier wea Así que mejor para no No cagarlo una tercera vez No me la voy a jugar Vale Vamos a Quitar esta wea de aquí Para que deje de molestar Nos ponemos a Neville Cavamos una vez más 3 de 4 Y acá tenemos al cuarto esqueleto Vale Lo construimos Y nos dan el fragmento de placa De Gryffindor Vale Let's go Bien Subimos Al pulpo de nuevo Para pasar Ya que esta zona es Obligatoria Jezocita No intentes saltárselo No van a poder Vale Más rápido por favor Sacamos al pulpo Conseguimos el fragmento De casa de Gryffindor Y de paso Pasamos a la siguiente zona Que wea loco What the fuck Esta muerte que acabo de tener Jajajajaja Qué chico De mi vida Wea Vale Por favor Dime que no va a matar a nadie Porque demasi empuja Alguno de nosotros Bueno Lo estoy viendo Vale ah no, ok buenísima a ver si no me falla la perspectiva vale, aquí tenemos el cuarto de cuatro y, espérate, vamos a primero tirar los lumos para que se deje de huevear y acá vamos, ahora sí que sí con permiso cuatro de cuatro, fragmento de casa de Hassepaw vale, de aquí bajamos a la serpiente y podemos pasar a la siguiente zona vale, entramos a la pelea final básicamente hay que quitarle las dudas al basilisco porque si no va a estar molestando un buen rato y de paso librarme de este domaguego de Tom Riddle porque si no no voy a poder pasar a esa caja fuerte que está por allá, así que la activamos al basilisco, le vamos a hacer un poco el cámara rápida, eso sí, ya que tarda un poquito en bajarle la vida vale, mírame, mírame, mírame mírame me hizo verga me hizo verga el basilisco vale, en Tom Riddle vamos a dejar toda la pelea así que ojo con él vale, nos ponemos acá para bajarle la tercera vida cámara rápida lo que sí, mientras tanto vamos a conseguir el tercer escudo de casa que se consigue armando esta casita de pájaros este nido de aves, mejor dicho que nos va a dar la pieza de casa de Ravenclaw vale, 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 vale nos queda solo el último personaje y la de Slytherin con eso ya estaríamos Duki vale ah, me congelé jajajajaja el menzo fatality me congelé luego me destruyó hijo de puta a ver hijo de puta vale lo que más está acá Tuxon creo que ya puedo abrir la palanca no? vale, que cuando la abra le voy a hacer le voy a quitar la última vida para que así el el sombrero se quita porque si no se quita no me olvides que la suelta me caja fuerte y tengo el tercer escudo de las personas que no faltas vale abrimos bien 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 el siguiente por favor suelta al brazo vale, gracias a ver, a ver Duki ya me voy a me saluta al lado ok para que se sacaran a la porción la porción ya tengo en principio creo que voy a quitar hacer la porción igual que me digas en modo de mi y tienes personas que que puedan hacer eso pero ok pero como lo he dicho yo no hago tengo Harry 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 ahora me vengo acá, acá, acá vale y ahora sí me puedo poner a Gripbox vale abrir la casa fuerte y desbloquear al tercer personaje aquí lo tenemos es nada más nada menos que Tom Riddle vale rompemos estas roquitas las tengo que romper para conseguir los instrumentos que necesito vale por permiso me van a salir tres instrumentos cuando los tenga yo puedo conseguir la placa de su servicio vale no que estás haciendo Neville salite de ahí pero por alguna razón no se están rompiendo aló y las piezas para los instrumentos pueden a lo mejor tengo que hacer algo la puta madre dame un segundo de coquita vale hacemos un derrumbe y ahí y ahí sí me dejan las piezas para los instrumentos el primero es nada más y nada menos que un violín si me equivoco creo o una si creo que sí un violín efectivamente es un violín vale el segundo es una trompeta vale uno uno de tres dos de tres y el tercero lo tenemos acá que este no me acuerdo así que sí que no me acuerdo qué era un filófono un teclado un acordeón ok un acordeón vale tres de tres y conseguimos el cuarto fragmento de placa que es el de es lice vale con eso gente tenemos eh el alumno en peligro los cuatro pasos de casa a los tres personajes y la barra de monedas que se consigue con 60.000 moneditas puedes terminar la pelea si quieres yo no lo voy a hacer porque esta mente es una pelea bastante fomequio por así decirlo porque a ver hay que ir a hacer esas cadenas luego subir allá luego pegarle etcétera así que vamos a hacer lo más corto y lo vamos a guardar y salir para terminar este nivel tenemos al mago verde vale el mago ordinario tenemos a Gilderoy Luke Lockhart vale tenemos a Tom Riddle vale otro personaje más tenemos los cuatro pasos de casa de Gryffindor Shrizzling Ravenclaw y Ejaga Fiskor vale tenemos la barra de monedas por 60.000 monedacas a la del alumno en peligro y mucho mucho dinero nuestros ladrillos dorados por haber completado el nivel el escudo de casa los magos auténticos el alumno en peligro etcétera vamos a ver cuánto cuesta los personajes que desbloqueamos tengo esperanzas que no sean muy caros salvo Tom Riddle creo que ese ese sí podría ser caro porque es el jefe final de la película así que me haría sentido que tenga un poco más de coste que los demás pero bueno en este juego todo puede pasar a ver vamos a ver cuánto cuesta en estos locos ya tenemos un palo 2 vamos bastante bien con el tema del dinero y en la historia de la pobreza como hace algunos capítulos y luego vamos a pasar a la tercera película donde yo voy a hacer un rediseño a mi personaje que esta vez no lo vimos tanto la verdad que lo usé menos ya que me dedico a ser más a los personajes que fui desbloqueando que al mío pero bueno igual lo usé uno o dos capítulos así que lo alcanzaron a ver vale vamos por el primer personaje que sería el señor Gilderoy Lockhart vale hoy no me fijé cuánto costaba bueno llegué y lo compré ok vale creo que lo estaba como a 100.000 y algo parece por la plata que tengo ahora y el segundo personaje sería donde lo tengo donde lo tengo a ver hoy WTF está lejos segundo personaje aló Toad Riddle 85.500 pesos vale está bastante bastante barato debo decir esperaba que fuera más caro considerando que en el jefe final de la película lo esperaba un poquito más caro pero bueno si el juego me quiere cobrar menos no le voy a discutir y el tercer y último personaje es el mago verde por 25.000 moneditas vale no sé si quiero ese personaje mi selección de personajes pero bueno a ver con quién nos ponemos para cerrar esto Tupi que wea loco toma te congelo por a weo no vale nos ponemos ahora quién elegimos mago verde Tom Riddle o quien puede ser quien puede ser le voy a poner al Tom a ver qué hechizos tiene es el jefe final así que voy a tener hechizos buenos tiene el reducto el aspecto patronum el ridículo el inmodus el lumus solem el cruxio el abadacadabra y el transforma alzógenos vale lo típico Tuki eliminado Tuki Hermione 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 oye no me está dejando ahí está muere uuuh vale gente se fue todo me lo olvidé de después que les haya gustado y que les haya servido si es que así fue me pueden agregar un like y suscribirse no te olvides activar la campana de notificaciones para no perderte nada compártelo para que llegue a más personas y más gente pueda completar este bello juego ya tenemos la mitad de la guía hecha así que ojito vamos con todo sígueme las redes sociales que están al final del video en la descripción en la descripción de todas mis redes sociales que también subo contenido de alien que prácticamente todas activa la campana de notificaciones porque esto es un video de aire aquí también creo que hice todo el spam que tenía que hacer dejar tu like suscríbete para llegar a los 500 nos vemos en un próximo video bye bye gracias por ver chau